Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un programa especial que le vamos a llamar Gajes de la Cuarentena. Y en este momento estamos con una persona que admiro muchísimo, con un artista, un cantante, youtuber, influencer, nombre, completito. Marcelo Gabriel, él es mucho más famoso que yo, así que mal debía hacer tanta presentación. Así que bueno, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Gajes de Youtuber y a este especial de Gajes de la Cuarentena. ¿Qué tal, Coque? ¿Cómo estamos? Para mí es el gusto de estar acá en tu canal también y gracias por la invitación. Estamos para hablar y para charlar en este momento tan especial de la historia, creo yo, ahora que estamos en cuarentena y estamos encerrados en la casa. Pero obviamente, obviamente no es lo mismo una pandemia en esta altura de la existencia que en un momento donde nosotros no podíamos tener contacto con nadie. O sea, hoy las redes sociales, internet y todas las cosas que podemos hacer como nunca se hicieron vivos. O sea, fue increíble. O sea, de hecho, vos agarrabas de tu artista favorito, de eso que no podías ni pensar, el tipo estaba en vivo haciendo y tenía la chance hasta hablar con él. De hecho, era emocionante ver cómo se conectaba con su público. Y bueno, son cosas que la pandemia hizo y que hoy, obviamente, gracias a toda la tecnología podemos hacer todos. Es así, es increíble. O sea, imagínate cómo vos decís. O sea, también es un momento que marca de repente la iniciación de muchísima gente que nunca había ingresado a las redes sociales a empezar a transmitir en vivo, a empezar a canalizar su conocimiento, su arte. Entonces, es un momento bastante bueno también para la parte esa que no la teníamos tan afianzada y a la vez, bueno, los efectos que ya conocemos de esta pandemia, ¿verdad? Yo soy una persona que siempre me gusta ver el lado positivo de las cosas porque a veces hasta la mayor crisis o hasta el problema más complicado siempre tiene que traernos algo bueno. Y de hecho que sí, ¿verdad? Podemos analizar esta pandemia de mil lados y ya sabemos de sobra las cuestiones negativas que nos dan. Pero sin duda alguna también, yo creo que nos trajo a todos muchas, muchas cosas muy buenas. Y ahí otra vez, yo creo que es igual que la vida, ¿verdad? Sí. Nosotros podemos tomar la opción de ver esa dificultad como una oportunidad para aprender y ser mejores o podemos tomarlo como algo malo y deprimirnos y tirarnos a llorar, ¿verdad? Pero si no te das cuenta, eso sucede todos los días con o sin pandemia. Exacto, es así mismo. O sea, creo que es una regla más o menos de la existencia nuestra, ¿verdad? El reinventarse constantemente también es parte de la vida. Y como dicen, en las crisis hay dos tipos de personas. Están las que lloran y están las personas que hacen los pañuelos. Entonces eso es increíble, se aplica en todo. Así mismo, así mismo. Y bueno, y hablando de eso, me parece que es interesante, Marcelo. ¿Cómo te dicen tus amigos? A mí me dicen Marce, me conocen como Marcelo, la mayoría. Genial, genial. A mí, por ejemplo, yo me llamo Jorge, pero bueno, a mí la mayoría de la gente me conoce ya actualmente por coque. Yo creo que en el transcurso de la vida te van llamando de manera diferente. Mi familia, por ejemplo, mi familia cercana me llama por mis dos nombres, o sea, mis abuelas, mis tíos, mi mamá. Me dicen Jorge Miguel, ese es mi nombre, eso me dicen mi familia, ¿verdad? Después de mis compañeros de colegio me solían decir Jorge, pero después de la universidad por arriba y hasta ahora, que ya pasó mucho tiempo de eso, todos me llaman coque. Y bueno, quizá también con este tema de los nick de las redes también obviamente eso aumenta un poquito, ¿verdad? Todo el tema, ¿verdad? Pero bueno, Marce, contame un poquito, ¿cómo estás viviendo? Contame un poquito cómo sentiste esta pandemia, este aislamiento, cómo afectó un poquito tu trabajo y bueno, ¿cuáles son las cosas que te reinventaste un poquito también, Néstora? Contame un poco de tu vida, porque me parece que la gente quiere saber un poco más de vos. Bueno, yo básicamente me defino como un creador de contenido en el ámbito musical, pero también enfocado mucho a las redes y a la interacción, ¿verdad? O sea, nosotros nuestro trabajo principal, hasta este tema de la pandemia también era, además de crear un montón de cosas para internet, era los shows en vivo. Entonces, el primer elemento afectado por esta cuestión es la pérdida de un flujo, ¿verdad? Veníamos acá tocando, tocando eventos, programaciones totalmente, entonces lo que pasa es que esa parte viene a caer ahora, cosa que le habrá pasado a muchos sesionistas, a muchos músicos, a muchos de los que están en ese ámbito, ¿verdad? Entonces, el gran desafío es, para todos nosotros ahora, en especial para mí, ¿verdad? Es, bueno, hay que calmarnos acá, vamos a agarrar esta parte que tenemos y lo venimos trabajando, que es la parte online. Entonces, es decir, ahora nos reconstruimos acá, ¿qué podemos ofrecerle a la gente? ¿Qué podemos hacer con el tema de lo que veníamos trabajando, las clases online? Bueno, a darle con todo. Y es una reinvención, teníamos que volver a reestructurar todo eso, entonces, para que compense y sigas tu camino, ¿verdad? Es una cuestión complicada. Pero, como te digo, principalmente yo me defino como alguien que empezó en las redes. Entonces, imagínate que yo empecé allá, como hace cinco años por ahí, arranqué en Facebook. Cuando en Paraguay, coincidentemente, empieza una compañía telefónica a ofrecer Facebook libre. Y le dice a la persona, bueno, vos tenés Facebook libre con nuestra compañía. Yo dije, hey, esto es una oportunidad. Gente que nunca ingresó a internet va a empezar a ver contenido ahora y de manera gratuita. O sea, yo empecé a crear contenido en Facebook y esa es la plataforma que a mí, con unos virales, me empieza a dar mucho trabajo. Me empieza a tirar a la música y yo digo, ok, yo tengo que dedicarme a esto de lleno, ¿verdad? Es una historia muy interesante con las coincidencias que tiene de repente también el momento y el contexto donde te encontrás ubicado, ¿verdad? Y así fue, ¿verdad? Personalmente te considero a vos un excelente músico, pero de verdad, o sea, yo para mí es un placer escucharte tocando la guitarra, especialmente que te cuento, puedo estar horas escuchándote, veo tu programa, veo tus tutoriales, me encanta, soy un fan tuyo, ¿verdad? Pero me encanta la forma que tocas la guitarra, pero yo creo que va mucho también por el tema de gusto, ¿verdad? Hay gente que quizás le gusta de una forma, de otra forma. Vos sos de esta forma de tocar la guitarra que yo digo, me encanta, ¿verdad? Me encanta cómo la haces. Entonces, para mí, como que soy yo ese fan que me gusta escucharte la guitarra, me parece que sos un excelente músico, sos un excelente comunicador. Pero hay una realidad, ¿verdad? Hoy por hoy, creo que, bueno, siempre fue así también, pero hoy por hoy más que nada, no sirve ser solamente un buen músico. O sea, vos podés ser un excelente músico. De hecho, yo creo que acá en Paraguay tenemos una cantidad impresionante de artistas de primer nivel, músicos excelentes, que sin embargo, inclusive son mucho mejores que muchos otros que se conocen más, pero sin embargo, no va más allá de su cuadra, ¿verdad? Obviamente acá no vamos a decir nombres ni vamos a hablar, pero sí sabemos, creo que vos y yo conocemos gente muy talentosa, pero que no trasciende, ¿verdad? Y que vos decís, hijo de mil, ¿cómo puede ser posible que esta gente esté viviendo quizás en una situación tan precaria económicamente, siendo tan talentoso, ¿verdad? Entonces, esa pregunta que uno se hace a veces, y ahí es donde salta justamente todo eso. Ser talentoso o ser buen músico es solamente una condición necesaria, pero no suficiente. Exacto. Que es más, hoy tener plataformas digitales y ser un buen comunicador es otra vez, inclusive, mucho más importante que ser un buen músico, ¿verdad? Y con toda la magia de la edición y de la, o sea, yo mismo te digo, yo soy un cantante, nunca me definí como músico, porque para mí es ofender a los músicos, pero sí soy cantante porque canto. Y justamente sobre ese punto, vos sabes que es apasionante lo que estás diciendo, porque para mí lo que nos pasa, o sea, lo que pasa en el gremio musical acá también a nivel local de repente es que estamos con un concepto que viene de años atrás, de que el músico es como una pequeña élite teórica. O sea, ser buen músico de repente automáticamente es como decir, ok, soy buen músico, listo, yo lo tengo ganado. Lo que no olvidamos los músicos, que nuestro contenido, que nuestro arte no es para los demás músicos, sino que es para la población en general. Y ahí es donde viene lo que vos estás mencionando. ¿Por qué entonces no puede llegar ese talento gigantesco que nosotros conocemos a comunicar esa capacidad ahí afuera y a pegarla y a poder estar tranquilamente viviendo de su arte? Porque al final la comunicación, lo que la gente recibe de vos, el mensaje que les llega, es lo que convierta tu música en un valor para ellos. Para mí es el gran debate que tenemos que abrir acá en Paraguay. Entonces, porque si lo tenemos enclaustrado en una parte de conocimiento, eso no sirve, porque tu música es para el mercado, no para ese selecto grupo, porque eso al final no te reditúa a vos de repente en una carrera sustentable. Por eso es muy importante ese debate. No, eso a mí me parece fundamental. Y yo creo que, inclusive, no solo la música. O sea, yo hablo con muchos otros profesionales, gente muy talentosa, de otros lados que vos decís, bueno, ¿cómo puede ser posible que estén viviendo en una situación como la que están viviendo, teniendo tanto talento y haciendo también lo que hacen? Entonces, yo vuelvo a decir, señores, hoy nosotros no vivimos más en el mismo mundo que hace 20 años atrás. Hoy nosotros estamos en el mundo de la comunicación y, ¿por qué no decir en el mundo de las redes sociales? O sea, tan fuerte es este tema de las redes sociales que, inclusive, los propios medios masivos de comunicación, aquellas supercorporaciones que vos pensabas que eran más poderosas que los propios gobiernos, hoy están tambaleando ante los youtubers, ante los instagramers, ante los influencers, que gente que, bueno, vos sabés, hay youtubers que están llegando, creo que hay uno que ya llegó a los 100 millones de suscriptores, que es el youtuber, este número uno, este que es el sueco o algo así de por ahí, ¿verdad? Sí, 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 no creo que era Piu Piu Dai o algo así, no me acuerdo. Sí, algo así, pero creo que es escandinavo del tipo, ¿verdad? Sí, y el tipo, o sea, hoy tiene más plata que el dueño de la CBC y encima... Exacto. Y encima es un tipo que tiene más influencia sobre la gente que muchos medios de comunicación. Y hoy mismo, no solo YouTube, Twitter mismo, te das cuenta que hoy Twitter hace tambalear a la política, ¿verdad? O sea, negar eso, o sea, salir de esa, entrar en esa negación de que nosotros, bueno, vamos a seguir de una manera tradicional, es un error. Y de alguna manera, todas las personas que están haciendo algo, ya sea porque quieren dar un mensaje positivo o ya sea porque quieren hacer conocer su trabajo, como en el caso de la música, si no aprenden a transmitir a través de las redes lo que están haciendo, están condenados al fracaso. Exacto. O sea, yo, el mensaje que quiero dejarle al que estaba viendo también al otro lado, prácticamente es tu contenido, es tu marca, tu contenido es el rey de todo lo que vos haces. ¿Qué significa? Si vos afuera nos estás comunicando todo lo que vos haces, no existe, directamente no existe. ¿Qué pasa, Coque? Cuando vos decís, bueno, yo soy un gran guitarrista, soy un gran cantante, soy un gran compositor, y yo te digo, bueno, a ver tu trabajo, ¿dónde encuentro referencias de vos? Y a ver, ¿cómo yo te puedo entonces casar? Y ahí mismo viene la gran cuestión, te vas y no encontrás nada. Entonces, ¿qué pasa? Estás perdiendo automáticamente la oportunidad de que esa persona le case a tu arte, le case y a vos te venga el feedback y el trabajo también que estás buscando. Entonces, es fundamental por eso. Bueno, quiero contarte un poquito algo, ¿verdad? Ahora, fíjate que yo empecé a cantar o hacer, diríamos, me cuesta decir músico profesional, repito, ¿verdad? Porque no quiero colocarme en un lugar donde no estoy, pero sí canté, tuve muchos conciertos, tuvimos giras internacionales, o sea, estuve muy dedicado más o menos entre el año 2005 al 2010 con la banda Shema, que era haciendo música cristiana, ¿verdad? Sí. Pero después de eso, por muchas otras decisiones de mi vida, porque yo pues soy muy pasional, de repente me gusta algo y a mí a veces no me importa mucho si hice mucho, simplemente pudo sin ningún problema agarrar, tipo Forrest Gump, ¿verdad? Y te estás corriendo, el tipo todo el mundo le sigue y así. No, me cansé, ¿verdad? Y hago otra cosa, ¿verdad? Pero, bueno, todos los seres humanos somos así, así que una cuestión de las pasiones que de repente, bueno, vamos acá, ay, me encanta esto, pasamos a esto otro, pasamos, o sea, es una cuestión así muy natural también de lo que es humano, así que se reentiende eso. Bueno, pero yo sí soy muy intenso y estoy acompañado con mi esposa, que también es una de ellas más intensas que yo todavía, entonces como que trabajamos así mucho por hacer algo. Eso nos dio obviamente mucha satisfacción, muchas satisfacciones personales, pero, ¿qué pasó? Yo dejé de cantar, no es que dejé la música o dejé, pero sin embargo empezamos, yo seguí haciendo videos, seguí haciendo producciones audiovisuales, el canal de Chema siguió, de hecho sigue creciendo, a pesar de que yo hace muchísimo que no hago, diríamos, conciertos de manera sistemática, de hecho lo sigo haciendo porque me siguen invitando justamente porque sigue habiendo producciones, ¿verdad? Pero es tan fuerte este tema que sin que yo haya, sin que nosotros con la banda hagamos nada, el canal sigue creciendo. Exacto, ahí está, y esa es la clave, justamente lo que mencionaste, porque tu contenido está ahí afuera. Y mira, te voy a hacer una confesión de parte, cuando yo era adolescente, navegando en SoundCloud, ¿sabes con la música de quién me encontré? ¿Con quién? Con tu música, música paraguaya arreglada, era un material de estudio, y yo digo, a la pinta, qué lindo esto, porque siempre me gustó la música paraguaya arreglada, y era con lo primero que choqué en SoundCloud, o sea, imagínate lo que es cuando tu contenido está ahí afuera. Y yo, mira, jamás en la vida canté, ni un solo concierto no tuve de música paraguaya, nunca. Sí. O sea, nunca agarré una guitarra, nunca estuve, nunca, de hecho, para mí yo tengo cierta aversión con los medios masivos de comunicación, y tanto es así que yo, quizás sea un error mío, quizás sea un error mío, reconozco, pero tengo una aversión natural a la televisión normal, de hecho con mi esposa hace ya como 12 años que no vemos televisión ni nacional ni internacional, o sea, todo lo que veo es contenido dirigido, o sea, mucho YouTube, hoy prácticamente YouTube cubre el 80% de lo que yo veo, y sí, un poco de series a veces por Netflix, obviamente el cine, cuando regrese el cine, pero televisión, televisión no lo veo, porque seguramente tengo una cuestión así medio rara conmigo, entonces cuando de repente yo sacaba un material, jamás hice una gachetilla de prensa, ni no enviélo a ningún lado, o sea, no sé, no sé por qué no lo hago, ¿verdad? Claro. Pero aún así sin haciendo nada de eso, igual el material corre, igual hay muchas vistas en YouTube, o sea, a lo que voy, imagínate si vos realmente, como tu caso, como otros grandes, se dedican a esto y le dan importancia a las redes como debe de ser, eso tiene un crecimiento exponencial, siempre y cuando obviamente lo que haga sea algo bueno, ¿verdad? Exacto, y eso es lo que te digo, o sea, es una cuestión clave tomarle el hilo, porque esto ya llegó para quedarse, lo que nos pasa de repente es que una generación que no se adaptó a esto dice, ¿pero de qué me sirve a mí? Porque se acostumbró a lo tradicional, y el punto que mencionas sobre la televisión es algo que yo le vengo diciendo, pero a todos los que me preguntan, no vale la pena ir a todos los programas que te invitan, no vale la pena moverte en el modo tradicional, no vale la pena enfocarte en tu contenido, tenés más gente que ese horario de transmisión que te fuiste a cubrir, o que te fuiste a ese programa y todo eso, saber elegir, porque los medios tradicionales van decayendo, y te dice una persona que tuvo que adaptarse también a eso, porque uno quiere de repente seguir la frecuencia del mambo de que vamos a la tele, vamos a la cosa, pero ya no sirve, te vas y no te vio ni la mamá del conductor, no quiero ser malo, pero hay programas que son así, entonces uno tiene que decir a este sí y al resto le dice no, porque tiene que aprender a decir no en estos medios y enfócate en tu medio, vos tenés el control de tu canal propio, vos tenés el control de todo lo que producís, pero hacerlo también con calidad y hacerlo tomándolo en serio, ahorrate la plata que te vas a ir a los canales, invertí en gear, en equipo para vos, y metele pata, para mí ese es el camino. Totalmente, pero imagínate, y acá podemos hacer un poco de polémica en ese sentido, y si hay alguna gente que está en los medios tradicionales, sorry, nosotros somos team YouTube acá. Sí, sí, sí. Pero yo te digo, y te hago confesiones, ¿verdad? A mí, qué sé yo, te invitan a un programa, de hecho yo agradezco a toda la gente que invita, yo creo que la gente lo hace, o sea, de alguna manera si te invitas es porque, qué sé yo, en algunos casos quiere tenerte, ¿verdad? Sin embargo, vos sabés que irte a la televisión para estar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ya, pues con suerte, ¿verdad? Pudiste estar dos bloques y fuiste un genio, ¿verdad? Exacto. ¿Y esperás cuánto? Dos horas, ¿verdad? A sí mismo. Tienes que irte dos horas a esperar, a ver, estar entre, ver ahí todo el tema, e insisto, quizás no sea el problema ni de los conductores, es del sistema de televisión como está armado, en donde otra vez, también si vamos a ser un poco honestos, el artista ni siquiera es importante. Exacto. O sea, necesitamos un poquito, cubrir un poquito ese espacio, no tenemos que cubrir porque algunos, qué sé yo, tenemos programas diarios, y bueno, a ver, ¿quién nos queda? Es más, mira que te invitan a su programa, no saben qué es eso, no se tomaron el tiempo de mirar ni siquiera qué haces, y solamente, ¿tu nombre cuál es? Ah, bueno, canta tu tema, dale, gracias. O sea, imagínate que te vas para eso, para que no comuniquen bien otra vez lo que estás haciendo. Al final te vas y hay alguien que toca la guitarra, chicos, chau, ya está. O sea, por eso hay una gran discusión con los métodos tradicionales y los medios tradicionales, ¿verdad? Es una cuestión muy debatible. No, yo estoy, yo en mi mente ya, eso no hay debate para mí, ¿verdad? O sea, yo no niego de que los medios tradicionales sigan teniendo una fuerza, no niego. Sin embargo, sin embargo, yo estoy convencido de que alguien, dentro de su capacidad y con lo que sabe hacer, si se toma el tiempo de comprender, por eso digo bien, Marcelo, es de comprender la importancia que tiene poder trabajar con tus redes, con todas las redes, ¿verdad? Yo le hago más a YouTube que a cualquiera de las redes, porque entiendo la fuerza y el alcance que tiene YouTube, pero todas las redes en paralelo, y uno se toma el tiempo de ver, de trabajar, porque al final le cuentas, en este mundo nada no es fácil. Exacto. La gente, no, es muy complicado, lleva mucho tiempo, pero papito, te lleva tiempo también practicar tu guitarra, ¿verdad? Te lleva tiempo perfeccionar tu canto, te lleva tiempo perfeccionar... O sea, metele dentro de tu tiempo, el hecho de entender es que necesitas llegar a la gente, porque de nada te sirve ser un grosso, un capísimo, pero que ni tu abuela no te escuche. Exacto. No sirve, no sirve. Es así mismo, o sea, y yo lo comprobé, mira, yo dije desde el primer momento, ¿qué es lo que importa en esta nueva época? La interacción con la gente, o sea, Esa es la cuestión. Yo te digo, cuando yo arranqué en Facebook, yo dije, acá hay que plantear algo nuevo. Está bien, está genial. Yo dije, ¿qué puedo trasladar de una costumbre particular nuestra a hacerlo viral? Encontré las serenatas. ¿Qué cosa más común que la serenata? Dedicar canciones. Lo voy a empezar en Facebook. Voy a empezar a dedicar temas a la gente. Vamos a hacer de esto algo. Mi primer video dedicando a alguien alcanzó 90.000 reproducciones en Facebook. Tanto así que agarró un departamento completo y yo el día que me voy a tocar a un festival ahí, esa gente se traduce automáticamente en fans. Yo no pude creer, era para mí una experiencia nueva, gente pidiéndome, desde fotos, autógrafos, saludándome. Yo dije, ¿cómo puede ser posible esto? A través de un medio que lo tenemos en la mano. Yo lo grababa en mi iPhone 4 así y lo subía. O sea, era muy loco, era muy subreal, ¿verdad? Pero ese yo sabía que era el futuro de todo. Era apasionante, ¿verdad? No, es que lo que estás diciendo es tan real y tan fuerte. Y sabes que, es que, o sea, hoy para mí cae de maduro. No sé cómo te explico. Para mí algo de 2 más 2 es 4 lo que estás diciendo. Pero es increíble como muchos artistas y mucha gente todavía no entienden. O sea, vos le explicabas y decís que, eh, voy a decir. Exacto. Te pones Rae en duda si funciona o no. Serápico te dice Rae. Así mismo. Yo, a ver, si tengo recuerdos, creo que yo te conocí con la canción de Cachiporros. Me parece que es una versión de, ¿puede ser La Bandida? ¿Puede ser? Exacto. En versión con acordesitos de jazz y algo así como. Y una onda así súper romántica. Y me acuerdo que cuando escuché dije, wow. Dije, esta canción había sido increíble, ¿verdad? O sea, yo no soy muy fan de la cumbia. Sin embargo, no estoy en contra de, básicamente, ningún estilo musical. Pero me pareció increíble lo que hiciste. Y yo, bueno, creo que ahí empecé a seguirte. Y me parece que ese video tuyo fue uno de los que se hizo viral también, ¿verdad? Exacto. O sea, ese fue uno de los contenidos virales. Había otro que le pegué, pero seis millones de reproducciones en Facebook y después entre todas las plataformas y ser viral por WhatsApp. Que era lo siguiente. Cantar la primera parte una canción de Elvis y la segunda parte una guaranía de José Asunción Flores, ¿verdad? Sí, me acuerdo. La gente lo compartió. Me llegaban mensajes de Nueva York, Suiza, Paraguayos, por todas las cosas. Y dije ahí, wow, no puede ser. O sea, y ahí empecé otra vez y dije, esto tiene que ser un modo de vida para mí. Viste que primero vas analizando qué es lo que pasa. Funciona. ¿Será cierto esto? Tercer, cuarto video. Ok, a esto me tengo que dedicar. No hay de otra. Tengo que ir por acá, ¿verdad? Apasionante, apasionante. Cuando uno escucha a un youtuber hablando sobre sus comienzos, creo que no hay, qué sé yo, habrá uno en cada tanto. Sí, yo quería ser youtuber y quería tener un millón de suscriptores. Yo creo que todos, todos comenzaron, bueno, diciendo, voy a hacer lo que me gusta, voy a comunicar con lo que me gusta. Pero después se dieron cuenta que obviamente si tuvo la recepción que ellos estaban esperando o más de lo que estaban esperando, bueno, este es un buen momento como para poder dedicarte a eso y hacer un poquito esto, ¿verdad? Y bueno, y es un poquito animar a toda la gente. Digo yo siempre, ¿verdad? Casi animen. Y otra cosa que me parece también interesante, aparte del animarse, ¿verdad? Sin esperar tener, qué sé yo, ah, no, seguro que tenés un equipo muy caro, tenés que tener muchas cosas. No, yo creo que el que comienza como la persona que está en primer grado, comienza haciendo mal la letra. O sea, comenzás con lo poco que tenés, pero el secreto es comenzar. El secreto es hacer. Exacto. Y ahí vas a ir aprendiendo y obviamente a medida que pasa el tiempo vas a tener que mejorar tu contenido y tenés que hacer cosas mejores, probablemente comprarte mejores equipos, obviamente. Pero comenzar es comenzar, comenzar con tu teléfono y con tu mano que se mueve. Es comenzar, o sea, darle a la gente. Porque hay que entender que mucho más importante que la calidad técnica es el contenido que estás dando. Exacto. Eso es mucho más importante. Exacto. O sea, cuando vos llegas al punto del contenido, ahí está la cuestión principal. Ese es el caracú de nuestro tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu idea o tu mensaje del cual parte todo lo que vas a hacer es la clave. Yo te digo, por la parte del equipo que mencionaste, yo te digo que gente ahora la está rompiendo en TikTok, pero hasta grabándose con su celular acá enfrente. Y te habló de músicos. Músicos donde la tendencia de ahora es que la música se vuelva un meme. ¿Qué pasa? La generación consume memes. Estamos hablando del tema del momento. Lo convierten en música, fragmentos, trozos que pegan y la rompen en millones, que se traduce en Spotify, en gente que lo agrega a su playlist. Es una revolución. Y te estoy hablando de gente que grabó la canción en un iPhone, le subió el volumen, tiene un reverb que es de su casa, pero le pegó 6 millones de reproducciones. Significa que tu contenido siempre va a ser el rey de todo. Ahí está la cuestión. Y ahí vos definís básicamente hacia dónde va a ir. Si va a tener éxito o no va a tener éxito. Esa es la cuestión. Así es más de simple, ¿verdad? Y otro punto que me parece muy interesante, yo creo que también que veo mucho, porque como a veces yo le insisto a personas que se animan, ¿verdad? Porque como que le doy ánimo, ¿verdad? Pero después hacen y se desilusionan, ¿verdad? O inclusive, yo tengo gente conocida que hizo un video y la pegó. Sí. La pegó, hijo de mí, se quedó entusiasmado. Y el tipo estaba allá arriba y con las mismas ganas se fue y hizo otro video similar y no le vio nadie. Entonces, la cuestión viral, o sea, la cuestión del trabajo es así. Sí, vos pudiste haber hecho un video que la explote. A mí me pasa muchísimo. Sí. A veces, mira, yo a veces hago un video que pienso y digo, no, este video, este video es el video, papito, ¿verdad? Me preparo para, no sé, que este me dé 20 mil suscriptores, ¿verdad? Te digo así, porque miro y miro y digo, hijo de esto está buenísimo, ¿verdad? Y pongo en la plataforma y crece, ¿verdad? Pero está ahí. Sí, y después me pasó algo muy simpático, pero para que vean nomás cómo es importante que la gente siga siendo constante. Nosotros fuimos el año pasado a Mendoza y fuimos a Santiago. Y nos fuimos a grabar, primero grabé todo Mendoza, que fue un programa que a mí me encantó. Y llegué a Santiago, digamos que eran solamente dos días, o sea, una noche y dos días nada más, porque era como una especie de paso de recorrer. Y entonces yo dije, llegué al aeropuerto de Santiago y le dije a Lourdes, ¿sabes amor? Estoy medio cansado. Le dije, voy a suspender nomás el tema de grabar Santiago. Y me miró con una cara, ¿conocés la cara que te mira la patrona, verdad? Con una cara que no te dijo nada, pero te miró así. Ya te suspendió. No. Pásame la cámara, pasame la cámara, ¿verdad? Bueno, y obviamente grabé el video, o sea, es que no vas a creer que es el segundo video que más plata dio al canal y de hecho se hizo viral el programa. Y yo, o sea, es que yo miro el programa de Santiago y está lindo, pero no está mucho más lindo que otros programas que me encantan mucho más. Pero qué sé yo, les gustó a la gente, o sea, ese es el punto. Y es así mismo, o sea, vos sabés que a mí me pasó lo mismo. Yo dije, esta canción, esta canción va a ser viral en Paraguay. No, ya es cuestión de que lo publique y que tenga éxito. Público no pasa naranja, no lo compartió nadie. Después un día, con una guitarra hacia arro, voy a cantar estos vallenatos que tienen lina melodía. Tres vallenatos juntos, listo. Boom. Por las nubes. Las vistas increíbles. La gente escribiéndome todo el día por eso. Un sector de la población que me conoce como el pibe que canta los hits de vallenato medio romántico. Imagínate cómo es el contenido. Es muy loco. Bueno, Marcelo, contame un poquito una cosa. A ver, quiero ver un poquito tu visión, ¿verdad? Sin pandemia, ¿cómo era tu semana estándar? Bueno, yo creo que la única diferencia que teníamos era, como yo te comenté, ¿verdad? El tema de prepararse y preparar toda la ingeniería para lo que son los eventos en vivo. Ahora, con pandemia, yo me liberé de toda esa parte. También me liberé de las cuestiones que implican, de repente, las famosas reuniones, los famosos encuentros, que para mí ahora mismo es una bendición, porque por fin estamos aprendiendo que el tiempo vale. Porque yo le digo a la gente, hay mucha gente que quiere reunirse solamente para hacer una demostración de su ego, ¿entendés? Como que él te quiere validar lo que él está haciendo. Y yo generalmente a esa gente trato de evitarle, salvo que sea la excepción de las excepciones, ¿entendés? Entonces, es un beneficio que trae esto. Pero el resto lo veníamos aplicando nosotros. Lo de estar acá, grabando en el estudio, trabajando, tener alumnos online, era algo que lo iniciamos un poquito antes y como que al entrar ahora lo sentimos menos. Pero sí sentimos la parte de lo que es los eventos en vivo, la logística de la gente que te acompaña, que está trabajando, vos también que sos de repente un emprendedor, sabes que hay gente que te acompaña y que viene contigo en esa parte del evento. Entonces, es como un desafío saber cómo vas a ir remándola también con ello y qué se viene, ¿verdad? Pero en el resto sí, yo siempre tuve el enfoque, o sea, siempre tuvimos el enfoque también, ¿verdad? Con Sol, de irnos directo a la parte online. Que ahí iba a estar la cuestión más liberadora de tiempo y más productiva. Porque eso no demuestra esta pandemia. Había sido que estando en casa, podés hacer las cosas e incluso hasta podés resultar más rentable y con menos gastos. Ese es el gran desafío. Vos tenés ahora, me estabas comentando, dos canales, ¿verdad? Sí, yo tengo Marcelo Gabriel, que sería de covers y de canciones. Y tengo Marcelo Gabriel Tutoriales, que es mi área donde yo lo que hago es tutoriales de música, desde enseñarles el repertorio de música paraguaya, hasta hablar de lo que es el negocio, mercado de la música, hasta hablar también de la cuestión pedagógica de la música. Pero yo siempre lo hago con un enfoque mucho más práctico. Yo le digo, si vamos a hablar de teoría, hablemos pero utilizando el oído. Vamos a dejar la parte, conservatorio ya hay mucho. Bueno, vamos a hablar de todo lo que es la cuestión de ser un artista, porque un artista es como yo te dije, un comunicador. Y para mí esa es la cuestión que falta hablarlo acá y hablarlo de repente para ese nicho que espera ese mensaje, ¿verdad? O sea, para mí el mito de no se puede vivir de la música lo identifico directamente con la frustración que tuvo una generación con la música. Y también fue por la falta de conocimiento. Y esto es fundamental, porque fue la generación que no se crió con el internet, coque. Y ahí está la gran diferencia. Yo le digo a la gente, vos tenés internet, llega a tu ciudad, podés lograr lo que quieras. Yo soy de una ciudad que tiene dos cuadras. O sea, imagínate, San Miguel Misiones tiene dos cuadras y yo todo el material que me quitó adelante lo grabé al lado de mi pieza en un pequeño cuartito. Imagínate, tenía una placa de sonido, no tenía nada de acústica, todo lo que ves ahora. Esto no existía. Una guitarra y era ganas de hacer música. Listo, ya está. Vas para adelante. Y internet fue mi principal academia. O sea, yo le digo a los chicos que me preguntan, pero ¿dónde estudiaste? ¿Qué profesor? Internet, YouTube. Si te cito toda la gente que me ayudó en ese transcurso, son youtubers, son gente que está tirando contenido ahí afuera. O sea, para mí esa es la cuestión. Y también toda esa generación que viene ahí armando cosas y diciendo, no, no se puede, tenés que ir al conservatorio, para mí es la mentira más grande, ¿verdad? Y tienes que meterle. ¿Por qué? Porque YouTube, gente que vos nunca en tu vida le viste. Exacto. Y gente que no vemos, ¿verdad? Teníamos con Marcelo la idea de hablar de muchos temas. Dijimos antes de que hablamos, pero no sé hace cuánto tiempo que estamos hablando, pero yo creo que ya hace mucho. Inclusive podemos hacer una segunda parte, Marcelo, de esto, porque creo que se volvió muy interesante esta conversación. Claro. Incluso la gente puede aportar con sus preguntas ya después acá abajo y vamos a ir viendo. Bueno, yo te voy a mentir si te digo que no soy feliz con la música, porque mi principal cuestión justamente para hacerlo es ese sentimiento. O sea, uno solamente lo puede explicar cuando lo hace y lo vive, ¿verdad? Entonces yo dije, tiene que ser esto un compromiso mío también en devolverle a la gente. Yo tengo esa concepción filosófica de repente de que tenemos que tener cierta gratitud con aquellos que hacen posible ese estilo o ese estilo de vida que te pone a vos en ese mood, en ese estado, ¿verdad? Entonces lo que trato es de darle a la gente buen contenido. Por eso voy a decir mi historia de Instagram. Yo le dedico tiempo a esas historias de Instagram, los grabo con la cámara, trato de pensarlo y decirlo, ¿qué le puede motivar a la gente que está del otro lado a hacer algo ahora? Incluso vas a ver historias mías tipo, hey, te estoy viendo, no estás practicando hoy. Y eso va dirigido para mi público de gente que me sigue por los tutoriales. Entonces yo trato siempre de poner ese mensaje positivo ahí afuera, porque al final, si estamos acá para algo, tenemos que devolver y tenemos que también transmitirle a la gente que está del otro lado valores y cosas buenas para que lo apliquen a su vida, ¿verdad? Así sería lo que me gusta. Así mismo. Bueno, decime una cosa, 24 mil suscriptores. Sí. ¿Cómo te ves acá cinco años en YouTube? Vamos a hablar de YouTube porque estamos ahora en YouTube. Claro. Bueno, yo creo que en YouTube voy a seguir creando contenido, ¿verdad? Yo como te dije, para mí YouTube su gran desafío es la constancia, pero espero poder subirlo así cada vez más, más y más, ¿verdad? Para que eso vaya creciendo también. O sea, yo quiero que a la gente le llegue justamente lo que estamos creando. Y en los tutoriales creo, quiero encontrar justamente ese nicho de comunicación con la gente que de repente le falta, eso que yo sé y que manejo de repente y que le sea útil, ¿verdad? Entonces yo calculo que vamos a estar subiendo mucho más de ese número. No, pues dame el número, Marcelo. Dame un animate. 100 mil, 500 mil, un millón. Quiero saber, te doy cinco años. No estoy dando poco, cinco años. Y tenemos que estar mínimo, pero este mínimo tenemos que estar por los 150 mil suscriptores. Pero eso es mínimo para no arriesgarse y para no ser fanático. Ese bobo va a llegar dentro de un año, babito. Te doy cinco años, ¿no? Está siendo muy... Yo quiero llegar dentro de cinco años, yo quiero llegar al millón de suscriptores. Quiero llegar. Esa es una buena. Y te cuento, ¿no? Y por eso me doy cinco años de tiempo, porque de verdad, vos sabés que le vas a pasar a hice un vivo justamente acá en el canal y empecé a hablar con la gente y los vivos son geniales. Hay que hacerlo más cada tanto para que no canse, ¿verdad? Pero hice un vivo y me fue muy interesante porque gente que me preguntó eso y gente que me animó y que me... Oh, amigo, dentro de un año llegaron a un millón, ¿verdad? Bueno, sorry. Hay que ser realistas, señores. Entonces, pero sí, cinco años yo creo que si uno sigue trabajando bien y sigue amando y llevar esa pasión que uno tiene por lo que uno hace, esa pasión es lo que la gente realmente se identifica contigo y quiere seguir haciendo, ¿verdad? Y seguir creciendo en todo sentido, ¿verdad? En la calidad de tu contenido, en la calidad técnica y por sobre todas las cosas en que tenga... Siempre digo, uso esta palabra porque me gusta mucho. Que tenga alma lo que estás haciendo. Que no sea solamente un cascarón, ah, no voy a tener mucho contenido porque acá vende más, acá no, 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 no. Sino que realmente tu contenido sea un reflejo de tu corazón, de tu vida y de lo que vos querés dejar a este mundo. Porque imagínate, yo siempre digo y hablamos con Lourdes, qué sé yo, cuando Dios nos regale, Dios nos regale años, tengamos 80 años, tengamos nietos, ¿verdad? Y podamos entrar en un video que hicimos hace 20 años, 30 años, un video editado. Y mirá un poco esas primeras vacaciones que tuvimos con tu papá. Mirá por tu papá ahí, qué sé yo, andando en bola ahí en la playa, ¿verdad? Cuando era bebecito. Es la magia, es la magia. Y es una máquina del tiempo eso tan grande y si realmente lo que vos estás haciendo es dejando algo bueno, dejando un serio positivo para la gente, porque a medida que nos vamos poniendo viejos, estamos adquiriendo conocimientos, ¿verdad? Por lo menos algunos, ¿verdad? Y si ese conocimiento vos podés dejarle como un cimiento para las generaciones que vienen, no solo para tu hijo, sino que para toda la gente que pueda escucharte y que pueda ser un motivo positivo para que ellos puedan tener una motivación para que hagan algo bueno de su vida, yo creo que estás cumpliendo, qué sé yo, esa famosa pregunta de qué hacemos en este mundo, ¿verdad? Así mismo. O sea, yo concuerdo contigo totalmente en eso. No hay cosa más linda que sentir cuando le ayudaste a alguien. Recién me llega un mensaje en Instagram y me dice, hey, vi tu vlog de cómo iniciarse en la música y soy una persona media tímida que en esta cuarentena agarré, filmé, me puse en un lugar lindo de mi casa y subí mi primer video, te agradezco por eso. Ahí vos te sentís realizado y decís, híjole, lo que estoy haciendo tiene un meaning, tiene un significado para alguien que se encuentra del otro lado, ¿verdad? Y bueno, eso también hay que complementar lo que yo siempre le digo a los músicos, tienen que pensar que la música de ahora, ustedes son su empresario, son su micro, ¿cómo se dice? Su micro emprendedor, ¿verdad? Vos sos tu dueño, vos sos tu guía, vos tenés que saber hacer de todo. Sos un pequeño productor audiovisual, un pequeño escritor de canciones, sos un pequeño productor y mezclador de temas, sos ingeniero de sonido también. Entonces, esa es la concepción de este mundo. ¿Por qué? Porque pasó a ser el conocimiento de fácil acceso y también entonces los tiempos se acortan cuando vos lo haces. Así es la cuestión. Así mismo es. Bueno, Marce, vamos a dejar un poquito de esto acá. Vamos a pedirle a toda la gente que obviamente se suscribe a tu canal, a la gente que sigue a YouTube, síganle a este maestro, porque es un maestro, les hablo. Van a darse cuenta de los que aún no están viendo. Y lo bueno que no importa si estás viendo este contenido en Hong Kong, en Nueva York, en donde sea, este señor es un genio total, aparte de ser una persona extraordinaria. Así que síganle en sus dos canales y síganle. Voy a dejar toda la descripción acá abajo de todas sus redes para que puedan seguir a Marcelo. Y Marcelo, te hago un desafío que va a ser medio interesante, ¿verdad? ¿Qué te parece si hablamos en un próximo encuentro? Por ahí podemos hacer un live de Instagram también. Y hablamos un poquito sobre cómo vemos los YouTubers y cómo vemos el contenido que se está haciendo aquí en Paraguay. ¿Te parece? Me parece que es un tema interesante. Me parece un tópico excelente. Así que yo me prendo. Yo estoy y podemos hablar de dónde se está concentrando acá en Paraguay. Los contenidos, qué tipo, qué calidad vemos y qué futuro hay. Es un tema apasionante eso. Genial. Muy bien. Gracias por todo. Nos vemos. Hasta un próximo encuentro. De corazón, saludo grande. Y bueno, seguimos en este tipo de programas que lo llamamos gajes del YouTuber en pandemia. Nos vemos, coge. Gracias por la invitación. Dale, Marcelo. Chao, chao. Chao, chao.